Claro que sí señora, y mire, anoche recibí la información de policía de la F9, policía de los lotes, los cuales me han informado que una patrulla, una patrulla había intervenido en primera instancia y habría arrestado al conductor de este vehículo que le había provocado la muerte a ese ciudadano. Bueno, la patrulla tiene las iniciales, las siglas de LT17, eso es lo que me han manifestado los policías de los lotes que no están de acuerdo en que se esté protegiendo a este conductor ebrio que después de colisionar y después de atropellar a un ciudadano quitándole la vida, ha llevado su vehículo a una zona alejada de Santa Cruz donde ha procedido a prenderle fuego. También tengo conocimiento que en el interior del vehículo había prendas policiales que habían sido bajadas antes de prenderle fuego a ese motorizado. Entonces es importante que las autoridades policiales, los altos mandos, exijan un informe a los policías que están a cargo de la patrulla LT17. Toda patrulla tiene un conductor designado, sabemos, tenemos órdenes del día, libro de registro de novedades, de ingreso y salida. La patrulla LT17, los policías que han intervenido, saben la identidad del autor del hecho. Eso es importante, eso es importante, eso quiero hacer conocer de manera pública a los policías de los lotes. Si lo tengo el respaldo, lo tengo el mensaje que me han mandado, ahora solamente falta corroborar esta información. Me dicen que la patrulla LT17 de la EPI-9 ha intervenido. Bueno, conocen al autor del hecho y de manera extraña lo han dejado ir, lo han dejado escapar.